Hola, bienvenidos a un nuevo lanzamiento de productos innovadores, con gran diseño y funcionalidad que tenemos para ti. Para vivir bien y poner tu lenito de arena para cuidar al planeta, consentir a los tuyos y estar bien contigo todos los días. ¡Acompáñanos! Dile Aloha a una vida sustentable. Para ello, te damos dos soluciones para dejar de usar vasos desechables. Se trata de los vasos y tazas de la línea Aloha. Su diseño ergonómico y sencillo te permitirá utilizarlos tanto en exteriores como en interiores. Y su material resistente, más durable que el vidrio y la cerámica, te permitirá utilizarlas tantas veces como veces. Tu día puede ser tan brillante como el acabado exterior de este producto. Así que disfruta los días cuidando al medio ambiente. El orden es mágico. Tener organizado tu lugar de trabajo o tu coche, tu tocador o cualquier espacio de tu casa, te da equilibrio, te ayuda a despejar tu mente. Por eso, tenemos la solución perfecta para guardar, trasladar o almacenar objetos personales, como cables, monedas, llaves, joyería, maquillaje y otras cositas de uso diario. Te presento el Multicositas Click y el Mini Multicositas Click. Olvídate de las bolsas de plástico y úsalos para transportar lo que necesites, ya que su tamaño y forma te permiten llevarlo con seguridad en mochilas, bolsas, loncheras o portafolios para tener tus objetos siempre a la mano. Así que no hay pretexto. Lleva el orden contigo a donde quieras. Vivir bien implica cuidarnos, estar al pendiente de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Y sabemos que existen diversas infusiones con propiedades para ayudar a cuidarnos. Así que tenemos para ti la jarra Ilumina Jumbo con infusor. Con ella tendrás hidratación para ti y tu familia con bebidas saludables y libres de conservadores. Solo coloca la fruta o hierbas en el infusor y alinea sus pestañas con el sello para introducirlo en la jarra y disfrutar horas del día de tus bebidas saludables. Porque estar en familia es ser parte del mejor equipo, te presentamos la colección perfecta para cada integrante. El Thermotop Easy Open Frozen, el Guardalón Chola y los Thermotop Duo Azul y Morado. Todos con la cualidad que pueden mantener la temperatura de su contenido hasta por 6 horas. Como un Duo sin igual, los adultos que porten los Thermotop podrán usar la tapa como vaso. Así podrá servirse la bebida en el sello y colocarla en la mesa sin problemas. Y para la creatividad de los más pequeños, los personajes de Frozen convierten la hora del almuerzo en toda una aventura congelada. Arma tu colección y disfruta en familia. También puedes consentir a los tuyos con platillos deliciosos, variados y divertidos. Y para lograrlo puedes auxiliarte de las cucharas porcionadoras. Como puedes observar, en un solo producto encontrarás 3 tamaños diferentes. Y solo bastará un clic para ensamblar en el mango ergonómico, cambiarlas según lo necesites y lograr preparaciones increíbles. Por ejemplo, puedes vaciar mezclas espesas en moldes antes de hornear muffins o waffles. O usarlas para medir ingredientes secos o darle forma de perlas a frutas suaves o mantequilla. Las posibilidades son múltiples, así como tu creatividad para consentir a tu familia. En Tupperware tenemos soluciones para todo, como la multi olla Chef, que con su gran tamaño te permitirá crear platillos para toda la familia, ahorrando tiempo y gas, ya que cuenta con una tecnología especial que optimiza la conducción del calor. Esto se debe a que el fondo cuenta con 5 capas, ayudando a que se caliente más rápido, ya sea con flama media o baja. Además, el acero inoxidable de Chef Series no afecta el sabor, color, textura ni olor de los alimentos, así que podrás cocinar según veces. Con este producto, no hay pretexto para no repetir tu platillo favorito, ya que su capacidad permite cocinar hasta 30 porciones por recinto. Grandes ahorros y alta tecnología hasta tu cocina. Ya lo sabes, en Tupperware contamos con soluciones para tener orden, equilibrio, sustentabilidad y cariño para compartir. Están a tu disposición en tu hogar para estar bien contigo, con los tuyos y el medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás lanzamientos, sorpresas y mucho más. Recuerda, elige lo bueno, elige Tupperware.